¿Qué hacía con la invitación al Mundial? Parecía que estábamos lejos allá al principio del año cuando Walter me venía a comentar qué hacía con la invitación al Mundial. Y justamente se le había tomado en cuenta después de la muy buena actuación del Panamericano en Mar del Plata. Sin dudarlo, nos pusimos a disposición de él a través del Estado Municipal para gestionar diferentes formas de recursos para dar una mano, pues nos parece muy importante, sobre todo, que un reconquistense esté representando a nuestro país en un Mundial, en este caso de Dubatlón. Así que parecía que estábamos muy lejanos, como les dije anteriormente, y hoy estamos a dos días de que Walter esté prácticamente en España. Como siempre y como es costumbre del municipio, darle una mano tanto al Deporte Federado, al Deporte Amateur, en este caso a Walter, que es uno de nuestros exponentes, el ganador del San Jerónimo del año pasado. No podemos mirar para otro lado y que nos esté representando como argentinos para nosotros es muy importante. Y ni hablar de cómo reconquistense. Así que desearle a Walter todos los éxitos, que está trabajando muy duramente desde el principio del año con un nuevo entrenamiento. Sabemos que no nos va a defraudar porque es un atleta que realmente tiene un compromiso muy importante con el deporte y sobre todo con lo que le gusta, que es esto que tiene que ver con el Dubatlón. Así que creo que estamos muy bien representados los argentinos con Walter en el Mundial de Dubatlón. Así que nada más que agradecerle la presencia de todos ustedes porque llevar esta noticia a todo reonguista, a toda la zona, a toda la provincia, nos enorgullece a todos como ciudadanos. ¡Gracias!